Primera carrera en el circuito del mar en la batalla por la fortaleza Viadra Herrera por los famosos y Miguel Ángel Espinosa por los contendientes Concentrados, listos, 3, 2, 1 Comienza la batalla por la fortaleza La última batalla por la comodidad de la sexta temporada Familia y Sacrón Y aquí tuvimos la primera batalla por la fortaleza el 17 de enero Cuando todo comenzó en la sexta temporada Póngase cómodo en su hogar Famosos contra contendientes Viadra Herrera tiene la ventaja de este momento Se han enfrentado 35 veces 19 victorias para Viadra 16 para el Tigre de San Diego Está subiendo a la plataforma Ya entra en el agua nuevamente Miguel Ángel tiene la ventaja Briadan Excelente Briadan Y va a llegar primero al área de la puntería a trabajar con los sacos de arena El día de hoy Debe colocar un total de dos sacos de arena en cada uno de los orificios La única regla es Deben rodar por la plataforma Comenzando desde la parte superior ¿Quién te está diciendo Bri? Si comienzan y lanzan en un orificio Y entra el saco de arena Deben seguir allí Ese no cuenta para Miguel Ángel El primero Vaya Briadan El primero Miguel Ángel tiene que seguir trabajando allí Tiene que sacar una panada Tiene que sacar una Ya la saca Miguel Ángel Tiene la ventaja Miguel Ángel Miguel Ángel buscando el segundo saco de arena En ese mismo orificio Ya coloca el segundo Tiene la ventaja el tigre Bien Miguel eso Vuelven a hacer Briadan Miguel Ángel Vaya Ese no cuenta Vaya Miguel Ángel Lanza a Briadan ¡Briadan! Eso Ahí está Miguel Ahí está Miguel Rueda el saco de arena De Briadan ¿Dónde se queda? Lo va a dejar allí Va a arriesgar Podría colocar dos en posición Otro para Miguel Ángel Le queda uno Se sale Miguel Lo mató un segundo Lo mató un segundo Sigue Comienza la última batalla Por la fortaleza Con el punto para el atleta Con más victorias En la sexta temporada Uno a cero La batalla Por la fortaleza ¿Algún concepto? No, pues nomás no es esperarse Porque yo sí O sea Sí, lo hiciste tranquilito Todo el tiempo Sí Habían muchas Que casi entraban Y luego no entraban Uno a cero La pizarra En la batalla Por la fortaleza A favor del equipo De los contendientes A continuación La primera carrera De las damas En el circuito del mar Por los famosos Jordan O'Brien Y por los contendientes Susana Buntis Con centradas Listas Tres Dos Uno Se las dicen las dos Con la esperanza De por medio Estamos en la recta final Familia Hexatlón Se acerca el momento De la verdad El momento De la semana final Donde tendremos Diez atletas Cinco mujeres Cinco hombres Buscando Llevarse el título De campeón y campeón Y cada uno Se va a llevar Doscientos mil dólares Estamos en el circuito Del Mara Muy parejas En el circuito Hoy no están en juego Las pulseras de velocidad Hoy está en juego La fortaleza La comodidad Que no viene sola El equipo ganador Va a disfrutar De una fiesta La última de la temporada ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Kevin! En la batalla Por la fortaleza Ha dominado El equipo de los contendientes En la temporada Un total de once veces Ha ganado la fortaleza El equipo de los famosos Ocho veces Dale, 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 dale Están en la última capa Del circuito del Mara Ventaja para Jordan Que va a llegar al área De la puntería Primero que Susana A definir todo Con los sacos de arena En la línea de la verdad Deben colocar un total De dos sacos En cada uno De los orificios Si colocan el primer saco Bien sea en la derecha O en la izquierda Tienen que seguir lanzando En ese lado ¡Vaya, Susana! El primero para Brian El primero para Susana Siguen lanzando En el mismo orificio Reglamentariamente Deben seguir lanzando En el mismo Hasta que coloquen En el segundo ¡Vaya, Campe! ¡Vaya, Campe! ¡Cambio, Campe! ¡Cambio, Campe! ¡Cambio, Campe! ¡Cambio, Susana! Ya lleva dos Uno a cero La pizarra Arriba el equipo De los contendientes ¡Otro para Jordan! ¡Lanza Brian! ¡Otro para Susana! ¡Ca el saco de arena! Dos a cero La pizarra Punto para Susana Abundis Arriba el equipo De los contendientes Y a martes Apenas comienza La batalla Y el tiempo de Abundis ¡1'59! Susana, victoria Número 90 En la temporada ¿Qué te hace más ilusión? ¿La fortaleza O esa fiesta Que van a tener En equipo? La verdad, Chelly Que el equipo azul Está súper emocionado Por la fortaleza Es súper incómodo Dormir en esas camas Bañarte con agua fría Después de cada juego La comida Es algo que Somos bien comelones Todos en el equipo azul Y es algo que nos falta Mucho en la cabaña Entonces Si por algo Estamos motivados El día de hoy Es por la fortaleza Más que nada Y obviamente la cabaña Para desestresarnos Un poquito Ya que se viene Una semana muy importante Susana La comida Lo que mencionabas Es mucho menor En la cabaña Que en la fortaleza Cuéntanos un poquito De eso Sí, hay bastante diferencia En la fortaleza Tenemos comida ilimitada Tenemos al chef Un refri Con todo lo que quieras Y en la cabaña No, pero sí Es lo que nos motiva más Claro Felicidades Susana Familia Exatlón El marcador Está 2 a 0 A favor de los contendientes Les recuerdo Que hoy Se está jugando Por última vez La fortaleza 2 a 0 La pizarra Hasta el momento A favor del equipo De los contendientes A continuación Por los famosos Mateo González Y por los contendientes Alfredo Pan Concentrados ¿Listos? 3 2 1 Ahora Mateo González En este día Maravilloso Está buscando El primer punto Del equipo rojo Ayer 4 victorias Para Mateo González Un poco más complicado Para Alfredo Pan Que ha sido la bujía Del equipo rojo También En las últimas semanas Muchas victorias Importantes Pero ayer ¡Mateo! Me complicó Encontró victoria En su primera carrera Y luego batalló En las últimas dos No pudo conseguir Los puntos Se quiere recuperar Alfredo Pan El caballero De los que quedan En la temporada Que tiene más dueros De eliminación El último Contraventa Mejía Trabajando Con esa pesa Gigante Mateo González También Alfredo Pan Va a llegar Primero Al área De la puntería Mateo González Y también Va a llegar Alfredo Pan Dos a cero La pizarra A favor del equipo De los contendientes Mateo lanza Buscando colocar El primero Ya lo coloca Mateo Lanza Mateo Lanza Alfredo No cuenta Rueda de Alfredo De Alfredo Pan De Alfredo Pan Yeah Le queda uno A Mateo Por la victoria Por la primera Del equipo Rojo Se queda el saco De Pan Pero ya colocó uno Va por el segundo Queda hasta tranquila Vamos Ya lo sabes Lanza Pan Mateo por la victoria Falla Le queda uno Mateo Lanza Alfredo Rueda el saco Falla Poco a poco Cae Falla Mateo por la victoria Mateo González Descuentan el marcador Coloca el primer punto Para el equipo De los famosos Dos a uno La pizarra El tiempo de Mateo Uno cincuenta y cinco Creo que el tiro Es uno de los que No debemos de Complicar O sea Es como se ve Lo que sí es El por decirlo así El pecado capital Es No hacerlo Flat Tenemos que hacer flat Uno Y dos Que se te vaya al lado Porque si se va al lado No importa qué No importa si se lo avientas Y no va a entrar Tienes que pararte exactamente Es decir Ahí Y tirar y que quede Exactamente en el centro Porque si no No va a entrar Es Sí o sí Como que al principio Quisiste tirar muy rápido Y se te iban para los lados Sí Lo que te Bueno Lo que estamos planteando Ahorita que Me lanzaba y se me iba Para un lado Ajá Pero Eso me estrasó mucho Sí venían casi igualitos Y ahí te atorabas Concentradas Listas Tres Dos Uno Isabela contra Alicia Beltrán Se han enfrentado 28 veces 17 victorias para Isabela 11 para la vikinga sur Isabela buscando el empate En la pizarra Dos a uno a favor del equipo De los contendientes Estamos en todas las redes sociales Como arroba exatron Estados Unidos Y usted puede opinar Utilizando el hashtag Exatron E-E-U Hashtag team famosos Hashtag Team contendientes ¿Cuál de los dos equipos Se va a llevar La última batalla Por la fortaleza ¡Vamos vikinga! ¡Vamos allí! Ventaja para Isabela Resila Penúltima plataforma La última Es la de la puntería Donde se encuentra Este servidor Un abrazo a la distancia A toda la familia Exatron Va a llegar primero Isabela Resila A trabajar con los sacos de arena Trabaja en la penúltima plataforma Alicia Beltrano Lanza Isabela Falla Falla Isabela ¡Vete allá! ¡Vete allá! Falla Isa No llevan nada ¡Vamos! Falla Isabela Estamos iguales En el área de la puntería ¡Lanza Isabela! Uno para Isabela Uno para Alicia Estamos iguales Otro para Alicia ¡Lanza Isabela! ¡Lanza Isabela! Alicia buscando El tercer punto Se frena el cerco de Alicia ¡Vamos Alicia! Con centrada Alicia ¡Liga! Estamos iguales ¡Lanza Isabela! Otro para Isabela ¡Lanza Isabela! Falla la vikinga Por la victoria Isabela buscando El empate en la pizarra ¡Lanza Isabela! ¡Lanza Isabela! ¡Coloca el empate En la pizarra! Dos a dos La batalla Por la fortaleza El tiempo de Isabela ¡1.49! Hay que concentrarse En la puntería Es todo puntería Es el centro Al céntrico Al centro Tiene que ser al centro Una cosa que pasa es Que si no está flat O si no cae así Puede que vaya al centro Porque hubo varias Pero pegaba Y medio rebotaba Y se iba al centro Sí, yo no Fallé mucho En tomarme el tiempo De hacerlo flat Entonces Haganlo flat Sí, sí Porque si no Como que hace un rebotito Y ese ya Flat, flat, flat Porque si botaba En el centro ¿Cómo te fue en los botes? ¿Ya pudiste ir a la ardilla? ¿No me pudo subir por el lado? Sí, me subí por el lado ¿Y te fue mejor que parada? Sí Pero te subiste como yo te dije Que subieras O como ellos suben Me agarré de la cuerda Como está amarrado el barril Pero igual como que me andaba cayendo Y me agarré de la El tubo Tiraste bien Venga, Lizoroco Esas dos Tres, dos, uno Dos a dos La pizarra Seguimos a la batalla Por la fortaleza Familia Exatron Ustedes disfrutando en la casa Día martes Semana número 15 Estamos llegando A un momento crucial De la temporada Esta semana se retira Una mujer y un caballero Y tendremos un total De 10 atletas En cualquier momento Cae la eliminación ¡Vamos a Lizor! Puede ser de caballeros Puede ser de damas Ellos no lo saben Ustedes tampoco ¡Vamos, Lizor! ¡Vamos, Lizor! Cada carrera cuenta Y en este momento Crucial mucho más Acoplarse al circuito Conocerlo Un poco más Antes de la recta final total Viene la ventaja Anissa Guajardo En este momento ¡Vamos, Lizor! Cae también Rebeca Valentines A la penúltima plataforma Anissa Guajardo La futbolista profesional ¡Vamos, Lizor! ¡Ahora, la pata! ¡Ahora, la pata! ¡Bien! ¡Vamos, Lizor! Se lanza a Lizor Y llega al área De la puntería Aquí viene Rebeca Las dos Están buscando el tercer punto A trabajar con los sacos Catalena Aquí viene la puertorriqueña Llegando a la línea De la verdad Lanzanissa falla Lanzanissa rueda El saco falla ¡Lanzanissa! ¡Ese no cuenta! Se queda el saco De Rebeca Otro para Rebeca Se cambia de lado Son tres, son tres Anissa sigue trabajando Que ya tiene uno En la plataforma Pero ese no cuenta Tiene que regresar Tiene que regresar Y terminar el segundo lanzamiento En la primera plataforma Lanza Rebeca Por la riquilla ¡Punto para Rebeca Valentina! ¡3 a 2 la pizarra! Y así termina La primera ronda De emparejamientos Punto para Rebeca Que llegó después En el área De la puntería Y se fue recuperando Poco a poco Y logra el tercer punto Del equipo azul Y su tiempo ¡1.48!